Traer tu APB desde otro lado te tomará menos de un minuto. Lo único que tienes que hacer es entrar a tu aplicación, poner la opción Crear, hacer clic en Jubilación y elegir la opción Traer APB desde otra institución. Aquí seleccionas el régimen en el cual estás invirtiendo actualmente en la otra institución. Si no sabes, puedes elegir la opción No sé qué régimen tengo. Busca y selecciona el nombre de la institución desde donde vamos a transferir tu APB. Y luego eliges el monte. Puedes traerte lo que quieras. Si es que no tienes un APB del régimen que escogiste en Fintual, nosotros te recomendaremos un riesgo para tu inversión con base en tu perfil. De todas maneras, puedes cambiarlo si quieres. Por último, pones tu firma y listo. Nosotros nos encargamos del resto. Te avisaremos cuando se haya transferido tu APB a Fintual.